La hipocresía está de nuestro mundo y es que mente de bandas frío es la Solo vas para hablar, para criticar y tus palabras son falsas, ya no creo más Mueve las caras, son risas congeladas, apoyo media, vuelta alfada, palabras falsas, burlas en mi espalda Pero ayudar es aceptar que somos diferentes, para bailar, para cantar, para reír, para bailar Ahora bien, aquí estarás, mañana más donde estarás Mueve las caras, son risas congeladas, apoyo media, vuelta alfada, palabras falsas, burlas en mi espalda Pero ayudar es aceptar que somos diferentes Para bailar, para cantar, para reír, para bailar Ahora bien, aquí estarás, mañana más donde estarás Para bailar, para cantar, para reír, para bailar Ahora bien, aquí estarás, mañana más donde estarás Mañana más donde estarás Fin de mí, fin de mí